Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ale Pérez y paso de nuevo por aquí para darles un tip súper fácil que es hacer nuestro propio exfoliante natural con cosas que tienes en la casa y al final de cuentas con nuestros aceites esenciales. La verdad es que es súper padre poder saber qué contienen nuestros productos de belleza. Así que, ¿qué necesitamos? Necesitamos azúcar mascabada. Yo aquí tengo ya dos tercios de taza. Ocupamos un contenedor que puede ser de cristal o de plástico. La verdad, este es reciclado ya y a mí me gusta de plástico porque yo lo voy a tener en el baño, entonces pues no me gustaría tener algo así como que muy de cristal y que de repente pues se quiebre en la regadera. Entonces el mío es de plástico, obviamente tiene su tapadera. También ocupamos aceite de uva. Yo en este caso es aceite de uva, pero tú puedes utilizar aceite de coco fraccionado. Puedes utilizar también aceite de almendras. Asegúrate nomás que sea orgánico. Y finalmente ocupamos algún aceite esencial. Puede ser de tu kit de inicio, tal vez lavanda, menta. La verdad que los exfoliantes de menta son súper ricos. Puede ser de naranja y yo en este caso traigo uno de mandarina. La verdad que este exfoliante me encanta y al final me gusta mucho cómo huele la mandarina. Así que, ¡qué rico! Bill Mandarina. Entonces realmente puede ser el aceite esencial de tu colección. La verdad es que yo te sugiero algún cítrico o definitivamente lavanda o menta. De hecho ya existe un exfoliante de menta en los productos en la línea de Young Living. Así que la verdad es que te deja sensación aparte súper agradable, súper fresco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar a nuestra azúcar el aceite de uva. Yo la verdad voy a hacer dos tercios y con esto lo utilizo para el todo el cuerpo, cara, cuerpo, todo, todo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas si hacemos muchísimo exfoliante, les recuerdo que los aceites portadores sí se hacen rancios, a excepción de los aceites esenciales. Esos nos duran y nos duran y no les pasa nada en los frasquitos. Pero el aceite portador sí se hace rancio. Entonces, si no te lo acabas en un lapso de, no sé, dos, tres meses tal vez, el aceite portador va a empezar a oler medio rarito y tal vez empiece a ser medio pegajoso y no te va a encantar. Entonces yo te sugiero que inicies con algo chiquito. ¿Qué vamos a hacer? Yo le voy a echar un chorrito de aceite de uva a esta tacita. La verdad lo que queremos es que se combine el aceite de uva con el azúcar sin tener que ser totalmente líquido. Queremos que tenga una textura como pastosita pero a la vez que se siga sintiendo el granito del azúcar que al final de cuentas es el efecto. Más que nada es como mojar nuestro, nuestra azúcar mascabada. Realmente la consistencia ustedes la van a ver. Yo iría de menos a más echarle un chorrito, revolverle. Este todo, todo mojadito. Si ven que de plano ya se le echaron el chorrito y existe partes de azúcar donde no está mojadito. Le sugiero un poquito más. En este caso yo voy a vertir un poquito más. Un chorrito. Le sugiero, como les dije, ir de menos a más. Es mejor irle añadiendo que luego nos paseamos. Ahí está, está todo mojadito y está listo para que lo echemos en nuestro contenedor. Yo la verdad me gusta revolverlo primero aquí y al final echarle los aceites esenciales porque así hasta se penetra el contenedor donde lo vamos a guardar. Entonces, aquí lo echo al contenedor. Ahí está, ya lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Al final me gusta a mí echarle los aceites esenciales. Entonces, aquí yo le voy a echar cinco gotitas de mandarina. Si se te va una o dos, no te preocupes, no pasa nada, pero realmente no ocupamos tantas gotas de aceite esencial porque la verdad es que son súper potentes. Y ya, lo que voy a hacer es taparlo y lo revuelvo un poco para que realmente se exparsan los aceites esenciales o el aceite esencial. Igual puedes hacer tus combinaciones. Puedes echarle una gota de lavanda. Te ayuda a nutrir definitivamente tu piel. Y la menta, puedes echarle lavanda y naranja. ¿Por qué no? Utiliza el estrés a huella aquí. La verdad que imagina todo el olor súper riquísimo al momento de que te estás bañando. Y listo. La verdad es que huele súper, súper rico. Y listo. Tenemos nuestro exfoliante natural. Hecho por nosotras y súper rápido. Nos vemos. Hasta pronto. Bye, bye. Bye, bye.